con los equipos que hayan obtenido el mayor puntaje. La fase 2 se realizará por acumulación de puntaje una serie de tres preguntas por equipo. Cada participante debe responder indefectiblemente una pregunta. En caso de empate se proseguirá con la serie de preguntas hasta de ser patado, quedando clasificado con los equipos que hayan obtenido mayor puntaje. Y la fase 3 se realizará por acumulación de puntaje de una serie de cinco.